Poncho es la banda que suena, Javi Zucker, Leal Opatín, Fabián Pisciano y diferentes cantantes, uno mejor que el otro. Haciendo por ejemplo esta versión de She Don't Care, Emi Pizarro repasa la información. Habíamos quedado en las paritarias, Comercio en este caso es Cavalieri, Comercio. Bien, cerró 54%, 3 por encima de la inflación. Sí, contentos en el Comercio, Federación Argentina de Empleados de Comercio. Bien ganado el Parque Norte. Bien ganado ese Parque Norte. Eso viene de hace 150 años más o menos. Y así seguirá, Matías. Exactamente. Y la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales firmaron este miércoles el cierre de esa paritaria anual que como dijiste es del 54% y va de abril del 2021 a marzo del 2022. El aumento por ese tramo es del 54%. Los trabajadores de la Administración Pública Nacional también cerraron un aumento del 14%, una mejora que se suma a lo que cerraron el año pasado que también les da 54%. Mirá, bien, bueno, una paritaria más dentro de todas las que se vienen. Hace 30 años nacía el billete de 100 pesos. Era el de más alta denominación en aquel momento. ¿Cuánto comprabas en aquel momento? Y hay algo que va pasando con ese billete que pasó con el de 10, con el de 100 y ahora pasa con el de 1000. En un momento es mucho. Todo sale 1000. Y en un momento, claro, no vale nada. Cuando apareció el peso, te acordás que era 10.000 australes. Claro, exactamente. Vamos a sacar unos ceros y hacer la cosa más fácil. Me acuerdo que avaló explicando dos. El de 500 y el de, bueno, ya no me acuerdo, el de 500 tiene más tiempo, pero durante mucho tiempo fue la denominación más alta que hacía que tenga un fajo de un montón de billetes porque valía menos, como pasa con el de 1000 ahora. Esta es toda de Carlos, porque fue en enero de 1992 que nació este billete de 100 pesos. Ahí nació y era el billete, como decís, de mayor valor. Por entonces, con 100 pesos, hablamos de 1992, 30 años atrás, compraba... Eran 100 dólares. Por ejemplo, compraba 100 dólares. Exacto. Compraba 100 dólares. Es increíble. Hoy un dólar son 200 pesos en el mercado negro o ciento y pico en el mercado. ¿Y cuántos kilos de asado? ¿Con 100 dólares? En ese momento, 100 pesos, 100 dólares. 5 kilos de asado. 33. No, no te puedo creer. Y en el 1 a 1, ¿con 100 dólares te compras 33 kilos de asado? Yo almorzaba por 3 pesos con 50 al microcentro cuando lo habrá de caer. Bueno, pero pará, hoy con 100 dólares, que son 22 lucas, qué sé yo, no, 30 kilos no te compras, ni en pedo. No, te digo cuánto te compras. ¿Cuánto? Con 100... Pesos. Con un billete de... De 100 pesos. De 100 pesos, ahora te compras, según, esto es el índice del precio al consumidor, de 1992 y ahora. 100 gramos de asado. Te dan el derecho a acariciar la vaca, ¿no? ¿100 gramos? ¿100 gramos? ¿Quieren saber la leche? Sí. En 1991 te comprabas 227 litros de leche. Lechines, los lechines de tu adolescencia. Ahora, lechines. Llega una leche porque es el litro de nafta, el litro de leche. Una leche te compras ahora. Una leche de dólar. Con 100 pesitos. En realidad, y depende, porque depende cuál está 150 y pico y demás. Y otra medida para que tengan en cuenta, con los 100 pesos en el 92 te comprabas 93 paquetes de yerba y ahora te compras medio paquete de yerba. O sea que tenés que pedir a tu compañero 100 pesitos más para comprar el kilo. Éramos tan pobres. Bueno, la devaluación de nuestra moneda, que cada vez vale menos, ahí está presente en un nuevo aniversario del billete de 100 pesos. Mientras, en Brasil, una ministra vinculó el embarazo infantil con TikTok. Hablamos de una mujer que se llama Damaris Alves, es ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Lo que dijo es que el embarazo infantil y adolescente está muy vinculado al uso indebido de TikTok. Según ella, las chicas que se exponen para vender su cuerpo, y esto tiene relación. Dice, que no vengan ahora los papás y las mamás... ¿A vender su cuerpo? Sí. ¿No había dicho cosas antes también de Damaris? Sí. Es bastante polémica. Dice, que no vengan a reclamarle al Ministerio de Salud pidiendo resolver el embarazo de sus hijas después de que su hija fue a TikTok a vender su cuerpo. Una cosa está muy vinculada con la otra. Y con respecto a lo que dice Clement, con su buena memoria, Alves es una de las figuras más repudiadas del gobierno de Jair Bolsonaro. En 2020 intentó personalmente detener la realización de un aborto de una chica de 7 años que había sido violada por su tío. Ella misma fue... ¿Qué argumentas en un caso así? ¿Qué podés decir a favor de que esa chica... Ella lo que habla es que hay vida y... Transite el embarazo y tenga... Desde la concepción hay vida. El argumento religioso no resiste lógica. Pero lo que le provocás a esa nena de 7 años. No, ni siquiera al punto que alguien de 10 años... No, se toca ese tema. Yo entiendo, entiendo el que no es el que está en contra, le parece un asesinato, entiendo, pero digo... No te importa la decisión. Pero de la otra vida, ya está, eso lo hablamos, te la tomo, es su convicción. De la otra vida, ¿qué dicen? No, pero igual la vida que está por nacer, también la va a pasar mal. Sin duda. Ni siquiera te digo, he visto discusiones de esas en los debates previos en las comisiones por la legalización del aborto. Y las discusiones eran de este tipo. Era alguien de 7 años, de 10 años, su cuerpo, ni siquiera está preparado para parir. Por ende, no hay un alumbramiento. Hay una operación para poder sacar al bebé. Bueno, ni eso, ni eso. Bueno, leí una nota muy interesante el otro día, no recuerdo el periodista, creo que era en Diario Ar, seguramente, que decía, no minimicemos la posibilidad de que haya un golpe de Estado en Brasil. Lula con números realmente muy altos, Bolsonaro con el poder de las fuerzas militares, con un estilo, con una manera. A la Trump, de alguna manera, negando el resultado, pero en este caso con un manejo diferente y con un riesgo diferente. Yo creo que Trump tiene mucho de actuación cuando habla del comunismo y de otras cosas. Y este no, este la mira en serio, falta bastante todavía para las elecciones. Pero recontra podría pasar. Está perjudicado Lula y la verdad es que, digo, no lo subestimemos, porque a estar atentos también a lo que pasa en Brasil, que repercute siempre acá. Bien, repaso de la información y también del pronóstico meteorológico. 25.3, ayer hacía 31, esta tormenta nos baja la temperatura y el precio. Va a haber lluvia a la tarde, hay lluvias aisladas, así que de acá a la noche alguna otra lluvia. Mañana recién a la tarde, señala el pronóstico que va a volver a llover, siempre va a estar muy nublado. 22 la mínima, 29 la máxima para el día viernes, 20 la mínima, 26 la máxima para el sábado, también lluvioso de mañana y de tarde y el domingo aparece apenas nublado, sin lluvias. Por ahora el pronóstico del tiempo para el fin de semana, lluvia el sábado, no llueve el domingo. Alguna lluvia a la tarde de hoy, alguna lluvia a la tarde de mañana, temperatura actual 25.3. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides.